El nombre de Mara González quedará grabado para siempre en la historia del fútbol. Y es que se convirtió en la primera jugadora trans que limita profesionalmente en una liga femenil, concretamente en la primera división de Argentina. El camino para Mara González no fue sencillo, por el contrario estuvo lleno de obstáculos. Sin embargo, luego de cumplir con varios trámites, mismos que se atrasaron por la pandemia del coronavirus, por fin pudo firmar su primer contrato profesional con el equipo Villa San Carlos. Además de cumplir con el nivel futbolístico paramilitar en la primera división femenil de Argentina, la jugadora de 23 años se sometió a diversos exámenes médicos en áreas de demostrar, por ejemplo, que sus niveles hormonales se encuentran por debajo de los límites establecidos por el Olímpico Internacional.